No me fío jamás de las miradas, de los brazos que abrazan sin razón No me gustan las frases regaladas, que me llenan de nada el corazón No me fío de aquel que me conoce, ni siquiera recuerdo bien su voz Esa niña que dice haber besado, esos besos que jamás me dio No me puedo fiar, el miedo me ha hecho frío Compréndeme, si ya ni en mí confío Mi soledad, tal vez la aburación, me han roto el corazón Y sin tu hastío, no me fío No me fío de aquel que no me mira, que tendrá contra mí su corazón Me da miedo entregarme a tus caricias, pues me han hecho tanto daño amor